Esa reunión la hemos tenido hace 15 días en el sindicato, fuimos los primeros que nos reunimos y la verdad que fue una reunión muy buena, muy extendida, fue una reunión con mucha altura, pedería la verdad que la preocupación del sindicato es para los meses de invierno, para los que se viene a lo que nosotros, lo que le hemos dicho es que tenemos que sentarnos en una gran mesa a dialogar, por supuesto, con el sindicato, con los bancos, con las empresas de ojo, con los municipios, porque ellos lo que pretenden es para el Gran San Juan, los departamentos no, eso no está en discusión, el horario cortado, pero también tenemos que prever una cosa que es muy importante y que no la podemos dejar de lado, que es que en la provincia de San Juan, quien nos ha autorizado un ramo horario que va desde las 8 de la mañana hasta las 22 horas, es el comité COVID, el comité COVID no te cambia eso, no puedes modificar nada, no puedes tocar nada, también estamos con esa situación, entonces hay que esperar, hay que esperar que llegue el invierno y hay que esperar a ver qué va a pasar si aquí llega una segunda ola de contagio, porque acordate que la segunda ola de contagio ha llegado en todo el mundo, o sea, hay que esperar esa segunda ola, tenemos que esperar el invierno y a ver qué va a pasar, entonces no nos podemos adelantar a hacer absolutamente nada, esa es la postura de la Cámara de Comercio de San Juan, después de hoy decidir si esto va cambiando, entendés, día a día, entonces esto es tan dinámico, esa es la palabra, es tan dinámico que no podemos proyectar absolutamente nada, ni que si va a cambiar el horario, si no va a cambiar, tenemos que ir pensando ya más al invierno y ver cómo sigue esta situación de los contagios, por supuesto que dependemos de eso, o sea, todo lo demás que se diga no tiene asidero, ¿sabes por qué? porque de nada no podemos tomar decisiones de lo que nos va a pasar de aquí a dos, tres o cuatro meses, ni siquiera dentro de un mes, no podemos saber porque esto es dinámico, o sea, le ha pasado a todo el mundo y no va a pasar a nosotros también, entonces tenemos que esperar, no hay que tomar ninguna decisión por ahora.